Bueno, continúo yo cocinando mi pollo, si solamente me falta un minuto más y ya lo tengo listo, ya listo, entonces ahora sí lo que les decía, yo ya mixé, yo ya mixé, ya procesé el tomate, recuerden, entonces ahora lo que voy a hacer simplemente cernir, cernir, cerno, y lo voy a hacer hervir un momento, solamente un minuto nada más, esto está caliente, así que lo voy a subir solamente un poquito, ahí está, perfecto, y me voy a ver, lo voy a hacer con esta cucharita de palo, miren cómo está, entonces lo que quiero hacer es ponerle un poco de pasta de tomate, me voy a ver una cucharita que tengo por aquí, y le voy a poner unas dos cucharadas de pasta de tomate, para que me dé también un poco de color, miren entonces ahí, que hago es mezclar, el tomate a veces no está completamente rojito, el tomate fresco, ahí está, muy bien, solamente le voy a dejar que hierva un ratito, el pollo está perfecto aquí, le voy a subir, no le voy a bajarle más bien un poquito, ahí estoy, entonces estoy a fuego medio, en todo, voy a ir retirando esto, porque yo tengo que preparar mi mesa ya, miren aquí tengo ya mis papitas, mis papitas que ya están listas, entonces lo que hago, voy a limpiar mi mesa, me voy a buscar algo bonito para colocarle aquí, yo creo que este verdecito, tengo aquí un verdecito medio, medio verde navidad, miren, yo le voy a poner este aquí, yo le voy a poner este aquí, y me voy a ver un platito, un plato bien chévere, miren este yo creo, miren este plato está chévere, le voy a poner en la salsa, el toquecito que les decía de menta, simplemente lo que hago es quitar de la ramita las hojitas, y lo tengo listo ya, solamente voy a probar cómo está la sal, ya para presentar, me voy a ver otra cuchara que debo tener por aquí, necesito probar, aquí está, me falta un poquito de sal, le voy a poner un poquito de sal, está perfecto, está grisito, súper rico, segurísimo les va a gustar, se me fue mucho, no quiero que se me vaya a quedar salado esto, ahí le voy a poner una pequeñita cantidad de pimienta, nada más, porque en el pollo si le puse un poquito más, entonces igual estoy usando las tres pimientas, estoy usando la roja, la blanca y la negra, ahí, suficiente con eso y estoy lista, estoy lista ya, terminado, voy a terminar cierto con un poquito de, aquí tengo una exacto, con esta de aquí, voy a terminar con un poquito de crema de leche, esto también es absolutamente opcional, si usted quiere pone y si no, no, si no, le deja solamente la salsa de tomate y ya, listo, ahora sí, vamos entonces a emplatar, vamos a ponerle como un espejo, listo, terminamos con esto, entonces vamos a hacerle un espejito, o hacer con la misma cuchara de palo, miren esto está buenísimo, muy rico, y con ese toquecito ahí de menta que le puse, usted le pone las hojitas de menta, nada más, estoy poniéndole como un espejito de, de salsa, ahí, luego después usted puede poner también en la mesa, ya de sus comensales, de su familia, voy a poner un poco, una salserita, ahí, perfecto, solo le voy a poner un poquito de salsa encima, un poquito nada más, un poquito nada más, y voy a ponerle, agregarle, las papitas, por eso las, justo las, las, las toste bien, para que nos quede ahí, bien bonito, no, mire ahí, esto, vamos a ponerle una por aquí arriba, ahí, listo, yo tengo por aquí una cebollita, le voy a poner acá, también iguales, la puede comer también, se la puede servir, y le voy a poner, finalmente, simplemente para agregarle un poco más de sabor, porque igual es, lo podemos, lo podemos degustar, junto con la, con la salsa, las hojitas de menta, no se olvide que yo le puse hojitas de menta, también en la salsa, no, ahí está, perfecto, mire cómo me quedó, está chévere, no, bueno, espero que les haya gustado, muy facilito, vamos a poner un poquito de, de arroz también en la mesa, si queremos, siempre, siempre un poco equilibrando, entre la papa y el arroz, ustedes saben que ambos son carbohidratos, y tenemos la proteína, y el vegetal que va, el tomate y la cebolla, muchas gracias por estar conmigo, nos vemos si Dios quiere, la próxima semana, cuando te falte mi piel, si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me dolió, baby, no quiero verte llorar por mí, entiendo no sabes perder,